Bienvenidos a economía flash un resumen de las noticias económicas más importantes de la semana en la número 5 panamá se posiciona como un líder en la región de inversión extranjera directa al crecer 1.4 por ciento en 2017 según la cepal en la número 4 cumpliendo con lo anunciado el mef solicitó oficialmente la modificación a la ley de responsabilidad social fiscal y al fondo de ahorro de panamá lo que se traducirá según el gobierno en mayor capacidad de endeudamiento para inversiones en la número 3 los exportadores y el gobierno se unieron para rechazar lo que llamaron campaña sucia en contra de la marca panamá exporta en referencia a un vídeo difundido en las redes en la número 2 suspenden la licitación del cuarto puente sobre el canal por una acción de reclamo del consorcio astal lidaelin el consorcio ítalo coreano que fue descalificado por ofrecer el precio más bajo que el gobierno consideró riesgoso en la número 1 el aumento en la tarifa de la energía eléctrica que anunció etesa esta semana y que se debe en gran parte a la sobregeneración pagada por el retraso en la construcción de la tercera línea de transmisión puede ampliar esta y otras notas entrando a la sección capital en la estrella de panamá hasta la próxima semana